Hoy queremos compartir con todos nuestros amigos y seguidores, la mayoría fanáticos de los V8s, cómo está nuestra línea de producción, que arranca de esta manera. Acá tenemos un Pontiac, 400 pulgadas, que va a ser instalado en un Ferber de 1972. A su lado, Chevrolet Small Block 383 Stroker, con equipo de inyección de cuerpos individuales, multipunto, y una preparación muy divertida para la calle. Esto va a ser instalado en una Chevy Coupé SS, de producción nacional. A su lado, Chevrolet ZZ4, modelo emblemático de la marca, un motor espectacular, con mejoras. Que estamos repotenciando, para ser instalado en un Camaro, de 1968. Y a su lado, Coyote de segunda generación, Ford 5.0, lo último en tecnología, cuatro levas a la cabeza, variables, mucha potencia, bajo peso, motor que nos encanta y que lo estamos utilizando mucho. A su lado, otro conjunto de Coyote, esta vez ya configurado con escapes, admisión y todos los elementos necesarios. Va a salir en combinación con esta caja automática de seis manchas, la 6R80, que equipa los Mustang, hasta el 2018. Y esta mecánica va a ser instalada en una Pick-Up Ford de 1956. 1956, vean qué belleza, es para tenerlo en la mesita de luz. Me encantan estos motores. Si giramos un poco, otro Coyote, también configurado con todos sus elementos periféricos. Y además, con un cubre volante Quick-Time y una transmisión T56, apta para Mustang. Esta mecánica va a ser instalada en un Ford Mustang 1969 Match One. Clásico, si lo hay. Que con esta mecánica va a tener una actualización increíble por muchos años. Seis marchas, manual, embrague bidisco, McCloud, taxonamiento hidráulico, pure volante, bueno, y toda la tecnología. Y por acá, recién llegados, Chevrolet LT4. Esto sí que es una belleza. Los Chevrolet LT4 son motores sobrealimentados de fábrica que equipan a los Corvettes y también se venden para instalar en todo tipo de aparatos. Esta es la polea que acciona el compresor volumétrico que está instalado aquí. Este motor ya viene con un water cooler, una bomba adicional que hace circular agua para enfriar los gases de admisión y evitar las detonaciones. Y vienen completamente configurados, ¿no? Con sus escapes, sus bobinas, su bomba de agua, balanceador, cuerpo de mariposas. Una belleza. Una belleza. Mucha potencia para disfrutar. Y por acá, Zendos Chevrolet Small Block, con distintas configuraciones. Este que vemos acá va a ser instalado en la ciudad de 9 de julio en una pick-up Chevrolet de 1951. Y el responsable de este proyecto es el gringo Pitator, un famoso preparador de vehículos de rally. A su lado, otro Chevrolet 350, configurado por una Chevrolet El Camino. Y este se queda en San Martín, provincia de Buenos Aires. Una Chevrolet El Camino que salió de fábrica con motor V6. Y ahora le van a instalar este V8, 0 kilómetro, configurado por nosotros. Con una potencia estimada de 300 HP. Más que suficiente para divertirse en la calle. Pero la historia no termina aquí. Acá tenemos un Ford 5.0 que se está sentando en el banco para ser instalado próximamente en un Ford Mustang de 1966. Acá se utilizó el bloco original y se modificó para aumentar su cilindrada y convertirlo de alguna manera en un HO de última generación. Pero se mantuvo el bloco porque el vehículo tiene un valor como clásico y eso es importante hacerlo. A su lado tenemos otro 5.0 HO ya configurado con caja Tremec de quinta T5. Cubre volante de aluminio Ford Racing. Y también listo y configurado para ser instalado en un Mustang de 1967. Observen ustedes. Con todos sus elementos. Pero seguimos trabajando y hay más motores para mostrarles. Algún día haremos algo más en detalle. Acá estamos configurando otro 5.0 HO pero esta vez es para un Cobra. Con un múltiple de admisión Ford Racing. que nos encanta por su rendimiento. Bueno, estamos tratando de terminarlo a tiempo. A su lado una perla histórica de la mecánica. Un Hudson de 1916 que usaron ustedes que en aquellos años ya venían con motores a rodillas. No hay nada nuevo. No hay nada inventado. Aquí fabricamos un árbol de levas nuevo. Válvulas. Modificaciones. En el sector de válvulas con resortes actualizados y platillos modernos. Respetando los reguladores originales y los botadores de arroyo originales. Una maravilla. Un 6 cilindros entre tanto V8. Por acá Ford 347 en proceso de mejoras en el cárter. Y otros 6 cilindros infiltrados. Divino. Divino proyecto. Tapa de cilindros de aluminio. Hemos trabajado con platillos. Resortes de última generación para eliminar peso. Balancines a rodillo. Guía a varillas regulables. Y algunas otras mejoras. Esto va en su vehículo original. Una Chevy Serie 2 de fabricación nacional. Un vehículo que nos encanta. Bueno, esperamos sacarle algún caballo. Y este es un Dodge 440 de un Plymouth Barracuda de 1968. El bloque original 383 fue estroqueado, modificado, mejorada su lubricación, sus pistones. Y en eso estamos. Terminando de cerrarla. Belleza total. A su lado otro Chevrolet de Small Block. También para una Chevy Coupé. Esta vez de 1977. Con tapas de aluminio. Y muchas mejoras para que sobren los HP. Les deseamos el mejor de los fines de semana después de haber visto nuestra línea de producción. Y en breve ampliaremos. Y en breve. Y en breve.